El Mirador es un encantador apartamento de un dormitorio con acceso a su propia piscina privada. Con impresionantes vistas desde el apartamento y la piscina, El Mirador es perfecto para una escapada romántica. Las instalaciones incluyen una cocina totalmente equipada, televisión de pantalla plana, reproductor de DVD y equipo de música, así como una chimenea tradicional y bañera de hidromasaje. El Mirador puede reservarse con una cama doble o dos camas, según las necesidades de los huéspedes, y cuenta con un sofá cama en el salón, con lo que tiene capacidad para cuatro personas.